Niñera de Shakira la traiciona y rompe el silencio sobre Milán y Sasha mientras ella se va de fiesta. Doña Margot, la niñera de Shakira, recientemente ha decidido compartir su testimonio y ha acusado a la reconocida cantante de ausentarse casi a diario para salir de fiesta con Lewis Hamilton, dejando así a Milán y Sasha bajo su cuidado durante largas horas e incluso días enteros. Margot señala que la cantante llega a casa en estado de embriaguez y completamente desequilibrada desde que comenzó a salir con el corredor de Fórmula 1, lo cual ha provocado un cambio drástico en su comportamiento. Según la niñera, Shakira ha pasado de ser una madre ejemplar a descuidar sus responsabilidades y entregarse al alcohol, lo que ha llevado a que los niños descuiden parte de sus tareas escolares debido a la falta de atención materna. Los niños están sufriendo las consecuencias de esta situación. Primero perdieron a su padre y ahora están perdiendo a su madre. Esto me entristece profundamente, ya que ellos son los más afectados por todas estas polémicas. Margot además señaló que Shakira la tiene trabajando durante largas horas por un salario muy bajo y, en ocasiones, le paga con retraso y de manera incompleta, argumentando que los niños no le dan importancia y que son capaces de cuidarse solos. La niñera tiene la intención de presentar una demanda contra la cantante por los daños y perjuicios causados, ya que alega que, cuando Shakira llega en estado de embriaguez, le lanza insultos humillantes y despectivos debido a su condición de bajos recursos económicos. Esta impactante revelación de la niñera ha generado gran controversia en el mundo del espectáculo y ha dejado a los fanáticos de Shakira sorprendidos y preocupados por la situación de sus hijos. Muchos se preguntan cómo una mujer tan exitosa y talentosa como Shakira puede descuidar a sus propios hijos y permitir que su comportamiento afecte negativamente su crianza. Es importante recordar que esta es la versión de la niñera y que aún no se ha escuchado la respuesta de Shakira ni se ha llegado a ninguna conclusión legal. Sin embargo, el testimonio de Margot plantea serias dudas sobre la conducta y las prioridades de la cantante. Además de la preocupación por el bienestar de los niños, este caso también destaca la importancia de tratar adecuadamente a los empleados domésticos y valorar su trabajo. Margot afirma que Shakira la tiene trabajando por largas horas y la remunera de manera insuficiente y a destiempo. Estas acusaciones resaltan la necesidad de una legislación y un trato justo para los trabajadores domésticos, garantizando que sean compensados adecuadamente por su arduo trabajo y contribución al hogar.